Muy buenas, que tal gente, bienvenidos, leíste un nuevo video, en este caso el video trata de, bueno, el mico pasado todos sabemos que hubo la primera copa subidón de la temporada, y la jugó absolutamente todo el mundo, todo el mundo estaba streameando, haciendo videos de la copa subidón, yo no tenia trío, lo dejé por ultimo momento y no encontraré trío para la partida, cuando ya lleva como una hora, casi una hora de partida, o sea, de que había empezado la copa, le dije a un amigo para jugar, y nada, hicimos un trío ahí improvisado, hicimos unos 160 puntos, top 13% de Europa, cuando solo 6 partidas de 10, pero a puro topear, a puro topear, o sea, jugábamos lo más rata posible, siempre la defensiva, si nos disparábamos, no estuvíamos y huíamos, nada de peleas, teníamos mucho, teníamos una desventaja de que eran 4 partidas que sabíamos que no íbamos a poder jugar, nos daba tiempo para jugar todas, y hubo una que la jugamos muy 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 bien, y la ganamos, y esa es la partida que les traigo hoy, pero como les digo, top 13% de Europa, o sea, llevábamos en 4 partidas, a lo mejor llevábamos 30 puntos menos que muy reales, o sea, llevamos super bien, super bien, super bien, super bien, super bien, bueno, les dejo la partida. Viene, va un trío para el fondo, No, 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 viene, no, viene, no, viene. Si no, no, digo el fondo, el fondo, abajo va un trío. Ah, mira, si hay chopa, no me jodas. Bueno, pues si queréis nos ponemos por el agua. No, no. Eso no me va a hablar, tío. Brother, tío. Ya, brother, ponéis en un arbusto, vale, pero es que eso, tío, queda un nivel de rata. Nadie se dedica a mi carácter. Si hay que ganar, tío. Ya, brother, tampoco es eso. Y luego nos tiramos al agua. Yo lo veo. ¿Te la llevas? Me la llevo yo. Bueno. Bueno, Marco, nos vamos, tío, en chopa, vámonos. Si quieres, nos vamos primero acá, al rincón. Al rincón. Vale, pero yo no iría, o sea, no sé, es que el helicóptero va a llevar mucha atención. Si agarramos el helicóptero, automáticamente tenemos que ir a lootear y volver a subir. Por eso, por eso. Por eso, por eso. Pero se lo están viendo o se van a estar haciendo nada. El helicóptero, arriba del todo. Mira, ahí hay un pibe. 22. Yo voy a buscar al rincón. Vale, pues... No sé, no, ni. Aunque estamos jugando súper rata. No, no, deja, no, deja, no, deja. Ya estoy en el límite, ya estoy en el límite. No, no, deja, no me, no me dejan subir más. Mira, chavales, cae un rojo ahí, si no hay un rojo. ¿Quieren caer? Vale, si quieren bajamos. Bueno, vamos a poner algo. Ahí en una altura que está tan alto que ni en el cielo se te pone. No, pero todo eso lo han parcheado. Eh, vamos a ir a por el dron. Pero antes. Eso era antes, que la gente que nada partía así con el helicóptero que ni te veía, entonces está parcheado. No, 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 no. Ya no es uno tan alástica, así de eso. Ya no es uno, por si acaso nos tiran. Que tengamos... No, Alex. Ya por lo menos un rojo ahí. Bueno, vamos a morir. Alex. Yo ya tengo. Ah, Alex ya tiene. Eh, pues sí, podemos ir al drop, que no ha caído nadie. Venga, vámonos. Yo solo digo una cosa. Si habéis dicho de ir sin pelear, ir con el helicóptero, vais a ir ahora a por un drop. Ya bueno, hemos ido a por el otro antes. Ya bueno. Venga, vamos. Vale, eh... Si queréis hacer una cosa, hacerla. El siguiente. Una espada. ¡Uh! Espada. ¡Qué rico! Nos quedamos aquí mientras. Estamos en borde zona. Usamos el helicóptero loco para... La chopa la dejábamos. Vamos muy bien. 20 puntos. Acabamos de conseguir. Dos partidas. Alex, abri el drop. Cuidado, Benji. Vamos a por ti. Ah, hasta que hay gente. Vale. Vámonos en helicóptero. Sí, pero venid conmigo, que es uno. Pero que estamos yendo. Estamos yendo, estamos yendo. Alex, toma, te tiro salpis. ¿Lo ves? Ahora venga. Alex, toma, 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 salpis, salpis. ¿Verdad que no queréis pelear? Pues venga, pelead. ¡Comigo! Venga, el helicóptero, vamos. Ya está, ya está. Muerto, muerto. Vamos al drop. Alex, tengo... Vente, vente. Te doy mi escudo. Vente. Veniros. Ahora muerco los 200 y yo a 70. ¡Ay, Dios! Aquí hay mil escudos. Aquí hay otro escudo. Echa un minis. Alex, échate dos. Toma. Dos. Y el otro que se echó uno. Y... Hacia un escudo. Y aquí te doy otro. Está, estamos full todos. Vamos, con buen loot. Yo voy full match. Y vamos, yo un buen loot, chaval. Vamos, brother. Tenemos 50 puntos. Vamos. Vámonos. Vamos, tiene miedo. No, no, yo estoy localizando. Después lo que le cae. Abajo. 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 Sí, sí, tío. ¿Uno ha creado? Hay uno ahí. Hay uno ahí. Eso es lo mismo. Son dos. Son tres. Un trío. Es trío. Este es malísimo. Este es malísimo. Te pegué a uno en mi paso. Me pones a ayudar. Venga, siento tiempo. ¿Te has quedado otro? No, 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 no. Pero está aquí, está aquí, está aquí. Sí, sí, sí. Me ha quedado uno. ¿Pero dónde estás, Mark? No te voy a, te lo juro. Aquí, aquí, aquí abajo. Aquí abajo. Estoy rotando. Estás full ya. Vale, está muy bien. Ahí hay otro rotando. Meté reprisión, meté reprisión. He metido 105 al que estaba rotando. Tenemos peña detrás, ¿eh? Aviso. Están ahí, aquí abajo. Vale, pues rotamos aquí. Y aquí maté a uno. Uno hace vida, otro fue ahí. Otro muerto. Otro muerto. Dos por final. Vale, aguanta a subir. Tengo remasado. Tengo remasado. Buena, buena. ¿Ves? Es que así es mejor. Aguantamos este fiel. ¿Se pelean aquí? Bien. Ahora nos volteamos aquí. No, no son tríos, ¿eh? Nos quedan menos. Ayuda, ayuda. No es trío completo. Vale, vale. Me cuento el botiquí. Ah, no, no. No se falta, no se falta. Ya está, ya está. Ya está. Tenemos un dos aquí. Tres en blanco. Ayúdenme aquí. Tengo uno blanquísimo. Tengo uno. Tengo uno de grud. Matado uno. Bien. Otro fuera. Chavales. Os falta uno. Os falta uno, eh. La ganamos. Está ahí abajo. Vaya que se muera. Bien. Bien. Vamos. Va bien. Segunda partida. Casi. 70 puntos. 70 puntos. Esta partida. Buenísima. Ey. Gigi, 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 gigi. No. Vamos. 2 Chain. No. 2 Chain. No. 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 Gracias.